También el gobernador, el gobernador nos va a comentar a continuación en relación a una reunión que sostuvo con personal de Pemex en las oficinas centrales de esta pare estatal. Así lo dijo hoy en relación a esa reunión de Pemex el gobernador. Con el director general de Petróleos Mexicanos, en el que sin duda los proyectos energéticos para Chihuahua auguran una gran expectativa y un gran detonante de nuestra economía en los próximos años. Chihuahua representa una alternativa real de que la reforma energética impulse el crecimiento económico y la oferta de empleo. Hay todas las condiciones para que esto suceda y estamos ya coordinados, trabajando. También se ha confirmado y ratificado el arranque de la planta petroquímica de Camargo y que esta estará ya en muy corto plazo funcionando, produciendo fertilizantes para el consumo de nuestro estado y ventas a otros estados de la república. ¡Gracias!